Las autoridades capturaron dos presuntos cabecillas de las disidencias en Guaviare. Esto lo dijo el general Miguel Vladimir Noza, comandante de la Cuarta División del Ejército. Colombia recibió los primeros recursos por 25 millones de dólares de cooperación internacional para salvar la selva en el departamento del Guaviare y Caquetá. Habla la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Mohamed. Hemos en este momento ya firmado para el desembolso los 25 millones de dólares, que es la primera contribución internacional a la estrategia de contención de la deforestación en la Amazonía colombiana. Habla el ingeniero Jaime Lagos de la Oficina de Salud Pública Departamental sobre el peligro de consumir licor adulterado. Se vienen desarrollando actividades de vigilancia, inspección y control a los diferentes establecimientos donde se expenden todo tipo de bebidas alcohólicas en el municipio del departamento de San José. Adicionalmente pues ya con la policía se van a empezar a coordinar operativos. Los invitamos a que sigan nuestra página web, canal en YouTube y redes sociales con el nombre de Guaviare Estero. Y participe de las novenas de Aguinaldo virtuales que se realizarán en este año. Participe 315-444-0006. Envíe su video, que todas las familias participen porque tenemos que continuar con nuestras tradiciones. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.